Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Mateo 7, 20 Así que, por sus frutos los conoceréis. Escuche ahora la voz del profeta de Dios para este día. Un cristiano es ser como Cristo. Y un cristiano no puede ser un cristiano hasta que Cristo entre en el hombre, la vida de Cristo en él. Luego, eso produce la vida que Cristo vivió. Y usted hace las cosas que Cristo hizo. ¿De qué estoy hablando? Una relación personal con Cristo. ¿Qué es? Es su vida digna del Evangelio. ¿Digna del Evangelio? Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. ministro a Dios Quiero amarte, Señor Y sentir la paz excelce de tu amor Quiero ser un instrumento Que te uses en gloria y honor Amén.